QNAP TS431, un servidor NAS con cuatro bahías para discos duros, con procesador a 1,2 GHz de doble núcleo Cortex-A9, que cuenta con un motor de encriptado dentro de su arquitectura ARM. En el frontal podemos ver las ya mencionadas cuatro bahías, los LEDs de todo el estado del NAS, un botón de encendido en el frontal, su botón de Instant Copy, además del USB 3.0, para la función de copia directa a través de USB. En la parte trasera podemos observar su gran ventilador de 12 cm, que nos proporcionará una refrigeración óptima en todo momento, dos puertos RJ45 Gigabit LAN, dos puertos USB 3.0, un puerto para almacenamiento externo eSATA, además de su conexión de corriente para la fuente de alimentación externa. Para asegurar nuestra instalación tenemos el Kensington Lock y un funcionamiento de tan solo 33,7 W de consumo, en plena operación y con cuatro discos duros instalados. Gracias. 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 Gracias.